Están cuatro bolsas. Ah, cuatro, sí. Cuéntame un poquito de tu problema, ¿qué...? Lo que vi en el video. Ajá. Sí, como te lo dije, lo que vi en el video parece que estaba... Todo lo que le cambiaron, ¿se lo hicieron en la agencia o no se lo hicieron? Mira, este carro, el año pasado, dejé de hacerle los servicios en la agencia. Ok. Sí, porque dije ya. El último servicio que vi en la agencia fue hace 15.000 euros. Sí, 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 sí. ¿Qué empezó a hacerme? Lo mando a hacer la afinación. Ajá. Pongo la afinación, pongo el carro que fuera, pongo el carro. Me arrancó de los lados. Es algo normal. Ajá. Y me lo empezó a hacer más seguido, más seguido, más seguido, más seguido. Dice, bueno, lo vuelvo a llevar con mi mecánico, porque me hizo el... ¿La afinación? La afinación. Ok. Y me dice, mira, no te preocupes. 2011, 2018, son 7 años. Ya hay que cambiarle el cuerpo de aceleración. Ok. Yo por lo revuelvo, si lo estoy llevando a mecánico, yo prefiero comprar las piezas. ¿No? Por aquello de que te digan. Exactamente. Ahí el carro prende sin problemas, entonces, ahorita. Ajá. Pero lo que me... Yo también te quiero decir, tú diles que no prende. Tú diles que no prende para que se hagan el servicio de la grúa. ¿Está bien? Sí, claro, claro. Bueno. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo llevo. Ajá. Cambiamos el cuerpo de aceleración. Ajá. Acá, honestamente, está nuevo. Ajá, ok, ok. Te cambié esta pieza. Funcionó, ¿qué te gusta? Un mes y medio, ¿bien? Ajá. Lo vuelvo a llevar con el mismo mecánico. Oye, ¿no qué? No manda ningún código. Exactamente. No prende en el tablero. De cheque, nada. Nada, nada, nada. ¿Entró con algún escáner así sencillo o entró directamente con alguno de especial en Volkswagen? Primero metieron un sencillo. Ajá. No mandó código. Ok. Luego trajeron uno especializado de Volkswagen. Ah, ok. Y no mandó ningún código. Perfecto. ¿Sale? Ningún código. Pues bueno, ya. No, que puede ser, puede ser el pedal. Bueno, bien. ¿O también le cambiaron el pedal? Estuve a punto de comprarlo. Ok. No lo compré. Ya de ahí, me empezó a trabajar bien. Ajá. Pero andando, ya. O sea, yo hasta, hasta ya, ya le cambié esta madre. Ajá. No, no pasó. Luego revisamos, lo cambio con otro mecánico. Ajá. Sí. Dice, no, tú tráeme lo que yo le averigo. Le cambio la bomba. Repuesto completo. Completita la bomba. ¿Sale? Le revisa, creo que por acá viene la, por acá. Cuando lo revisa. No, esto no está aventando bien. Oye, ya tiene lo mismo tantos años. Ya se, órale, que la cambiamos. Ok. Me siguió haciendo lo mismo. Reviso en internet. Pa, 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 pa. Este, vamos a cambiarle, porque yo lo veo y le digo al mecánico. Según internet nos dice que es el sensor del cigüeñal. CKP. 493 creo que es. O 94. O así, ajá. Va al fin, va nuevo. Sigue siendo lo mismo, lo mismo. Que es que viene acá enfrente el relevador. Ajá. Aquí. Ajá. Cambiamos esto. Ajá. Ponemos. Lo vuelven a configurar. Ajá. La bomba, absolutamente todo. Ajá. Me vuelve a fallar. Cuando estamos terminando de poner estas madres aquí abajo. Ajá. Andaba el carro súper bien. Movemos. Ah, chingada. Se apaga. Ah, chingada. Ah, pues es de aquí, güey. Sí. Oye, Ernesto, es que mira, ya le movieron aquí. Pues no sé, güey. Ponle, si quieren meterle estas madres. Ajá. Con estas madres así, presionadas. Ni madres. Ya no sé. Un rato también. Y hasta que agarré. Problema, dieta 2011, papá, ¿por qué se apaga? Y en automático. Pum. Veo un video. El carro igualito. Y todo lo que le hicieron. Y empiezo a escuchar toda tu explicación. Oye, cambiamos esto. Esto, 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 esto. Muy casero pusimos esta madre. O sea. Sí, exactamente. Honestamente. Dije, ay, güey. Me voy al otro video. Pa, 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 pa. Ahí está. Dije, ya no le voy a buscar. O sea, si tú ya estás haciendo esto. Sí. Sí, de hecho. Ya no le voy a buscar. Sí, de hecho, te digo que me han llegado. Ese primero me llegó el año pasado. Aproximadamente por junio, julio. Fue junio, si mal no recuerdo. Y, eh, estuvo, se le batalló un poco. Pero todo lo que le hicieron, todo el cambio que le hicieron, pues fue en la agencia. De hecho, pues hasta ahí presentó la hoja. Así es. Este, sí se gastó como unos veintidós mil, algo así se gastó, ¿no? Yo llevo gastado cuerpo de aceleración, bomba, este, relevadores, este, cegueñal, este, otras pendejaditas. Llevo gastado diez mil pesos. ¿Sí? Todavía lo último, antes, hablo a la agencia porque me dice el mecánico. Puede ser ya tu computadora, güey. Lo primero que digo, computadora, pues haces el grito al cielo, ¿no? Sí, 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 sí. No me chingues, cabrón, no. O sea, hoy llevo gastado diez mil pesos y no ha quedado bien el carro. Sí. Escuché en tu explicación que fue algo que sí noté en el carro. Como que hay una variación en cuanto a la potencia. Ajá. Sí. Pero cuando se le mueve esa madre, ¿sí? Baja la potencia. Sí. Sí. Entonces, por eso, la verdad, la verdad, me animé. Honestamente, ya trae. Sí. No, y te digo que en este año, de hecho, tienes a lo largo de dos meses, a lo mucho tres me han llegado como cuatro. Como cuatro, y de hecho, el domingo, precisamente, ya ves que te comenté que no, que no tenía este espacio. Precisamente, el día domingo, entregué uno, entregué uno, igual bicentenario, pero era estándar. Y, este, y le, y entregué hace como un mes, dos meses, otro. Ya no me, ya no me comentó, y le pregunté el, ese, el, el domingo que entregué el otro. Le pregunté, oye, ¿qué pasó con el dieta? Dice, pues, desde que me lo entregaste no me ha fallado, dice, ya no se me ha pagado. Y ya tiene dos meses, y él me comentó que necesitaba el carro porque iba a viajar a otro estado, iba a estar por su trabajo, se iba a estar moviendo. Entonces, es lo mismo, o sea, yo por mi trabajo, tengo que estar yendo a Tepozozlán, tengo que estar yendo a Querétaro, y tengo que estar yendo a San Miguel de Llente. Mira. No puedo estar, ya me he dejado, ya me he dejado el carro, en el periférico, 15, 20 minutos, parado. Y hasta que se le antoja prender. Se le antoja prender. Perfecto. Sí, no, pues, es que está igual, prende. De hecho, si, vamos a ver, de repente yo creo que llega un punto en el que el carro se empieza a jalonear. Deja de acelerar y empieza. ¿Vas? Ah, chingada, digo, yo no soy mecánico. Sí. Intuyo, ah, puede ser el filtro, ah, puede ser la bomba, a lo mejor mi error es, la madre, y lo prendo. Escucha, pum, pum, y ya. Sí. Me sigo. No manda ningún código aquí. Código, sí. Sí, ningún código. Sí, sí, sí. Sí, pues, mira, vamos, vamos a darle al carro, te digo, ya vi que es una falla recurrente. Es una falla ya especialmente dedicada a Jetta y a Bora. Este, ya lo llegué a ver hasta en la generación anterior a este en Bora, ya lo vi. No sé la, la, no, no sé cómo llamarlo, pero especialmente esto lo he visto en puro Volkswagen. Puro Volkswagen y en especial Jetta, la edición Bicentenario, el clásico y Bora. Son los tres carros que me han tocado, que fallan por lo mismo, que fallan, es este tipo de falla. Tiene una aplicación de Volkswagen que te dice, ah, se apaga por esto, sensor del cigüeñal. Y muchos dicen, ah, ese es el sensor y no me ha fallado. Perfecto. Por eso yo he venido cambiando piezas como me lo van dictando. Sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho, pues, ellos, al final, pues, es un mercadotecnia porque, pues, ellos te venden las piezas, ¿no? Y no quise ir a la agencia. Mi esposo me decía, llévalo a la agencia. A ver, en la agencia, ¿qué me van a decir? Es esto, es esto, es esto, es esto, y me van a sacar otro lado nada más. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. No, pues, mira, este, vamos a, vamos a, se queda, se queda en buenas manos. De hecho, pues, este, hace ratito yo pensé y dije, a ver si no llega, ¿cuándo? Porque teníamos más trabajo. Dije, a ver si no llega y no hay espacio. No, yo pensé que iba a llegar jalando. Por ahorita que me dijo, llegó en un agruello. Ok, bueno, qué bueno que ya entregamos, porque ya tenemos espacio. Entonces, pero sí, mira, Ernesto me dijiste, ¿verdad? Ernesto. Mira, Ernesto, vamos a, a checar esta falla. Te digo, eh, he visto, ya me ha llegado varias veces, la primera que fue, no sé cuánto tiempo tengas con este fallo, pero el primero que nos llegó, sí estuvo el daño un poco fuerte, este, pero, vaya, no hay, no hay nada que no se pueda, ¿no? No hay nada que no se pueda. Y sobre todo, esta falla ya la has reparado. Sí. ¿Me garantices el trabajo? Sí, 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 de que queda, de que queda tiene, te digo, de que queda, queda. Nada más aquí la cuestión es ver qué es lo que se está apagando, esa es la señal. Era lo que me decían los mecánicos, déjamelo un día, dos días, güey, te lo dejo un día, no les falla. No sé si es mi forma de conducir, que a mí sí me falla. ¿Sabes cuál es también la cuestión? Yo, por ejemplo, el panel que hice, se me ha sacado de apuros, casero, todo lo que tú quieras, pero no he visto que alguien ponga eso, no he visto que alguien te monitoree las señales, ¿no? De la grúa del servicio, sí, no, no se preocupe, sí le digo, mire, aquí la cuestión es nada más ver qué es lo que se apaga. O sea, realmente muchas veces, me tocó apenas, también ayer fui a dejar un módulo de un Mini Cooper, que este, ya le habían dicho, no, cámbiale la bomba y todo. Yo le dije, aguanta, le digo, aguanta, aguanta, es un amigo. Ya, este, le urgió el carro, pero pues ya me esperó, la bomba no era, era una, era una, es como un módulo, pero es fusilera, es un centro de distribución de carga. Ok. Que viene abajo, entonces, eh, al final no era la bomba y la bomba de ese carro está carísima, carísima. Entonces, eso es, eso es a lo que yo, a lo que yo quiero llegar, ¿no? Yo te garantizo, solo necesito ver qué señales son las que se apagan. Ok. Este, aquí son, principalmente, principalmente necesitamos monitorear los inyectores, corriente en inyectores, corriente en bobinas. Fue lo que, lo que, lo que venía, exactamente. Exactamente, señal de los cinco inyectores, es que si se apaga, por ejemplo, si se apaga un inyector no se te va a apagar. Para que se te apague, pues se te tendrán que apagar todos los inyectores o todas las bobinas, porque es bobina independiente. Si se te apaga una bobina, también nada más falla, se te tendrán que apagar todas. Se te tendría que apagar, eh, por ejemplo, si se te llega a quedar sin corriente la bomba, el carro va a empezar a perder fuerza porque se empieza a quedar sin presión del combustible. Entonces, hay que monitorear la corriente que llega a la bomba, la señal del relevador, porque puede ser que lo que está pasando es que se está apagando la señal, por ende, te estás quedando sin corriente acá. Pero si yo tengo, yo tengo que me quedo sin corriente en la bomba y te cambio a lo mejor el relevador y a lo mejor lo que se está perdiendo es la señal de activación del relevador, va a salir la misma. Que, por ejemplo, fue el caso que me comentas, que le cambiaron relevadores. Y el relevador principal, el relevador que le cambiaron es el 493, 494, que es el J237, si mal no recuerdo, en el escáner, así te lo maneja. Y lo mismo, pero normalmente cuando se te apaga ese, se te queda el clúster apagado completamente, que no es el caso por lo que me comentas. Tú vas andando normal, se te apaga, lo pones en neutral y lo puedes casi casi echar a andar ahí. Exactamente. Sí. Perfecto. Y te digo, ¿y qué es lo que pasa a veces? Bueno, como vemos, es una falla típica y es una falla recurrente, como lo llamó Ernesto. Nos va a dejar el carro para diagnóstico. De hecho, efectivamente, acabamos de entregar uno hace, estamos hoy martes 4. Y acabamos de entregar uno el domingo, que de hecho, íbamos a subir primero ese video, pero ya nos ganó el tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Vamos a diagnosticar esto, estén pendientes del canal, vamos a poner igual otra vez otro módulo de diagnóstico. Y vamos a ver qué es lo que pasa en este carro. Vamos a ver. Ya tiene posible, el señor ya vio algunas cuestiones, pero como vieron, no nada más se trata de cambiar piezas, no realmente diagnóstico, lo que yo siempre les digo. Y no es mala onda las personas que nos ven y nos preguntan qué puede ser, no es grosería. Pero, imagínense, se apaga solo ya todo lo que nos mencionó que le cambió, porque le dijeron y eran posibles candidatos a el fallo. Entonces, realmente yo por eso siempre, cuando me llegan a preguntar, no es grosería, yo siempre les digo. Y de hecho, las personas que nos ven de otros países, como Venezuela, Frank, un buen amigo que nos escribe de Venezuela con un problema en un pointer, y otras personas que nos han contactado, que nos han dicho a distancia, de ellos lo mismo les he dicho. Y de alguna manera, se les ha intentado guiar, ¿no? Hay veces que la guía puede ser buena, siempre y cuando hagan las cosas bien. En este caso, pues hay que realizar un buen diagnóstico. Entonces, vamos a continuar con esto y regresamos. Si necesitas algún...